Bienvenidos a Sabor a Fútbol, el canal de MAU 5 estrellas. Hoy estrenamos el escatergoles. Guille vs Juan, Juan vs Guille. ¿Qué tal chicos? Bien, pero no tengo ni idea de qué va esto. ¿Puedes decir el nombre al menos del juego? Escatergoles. ¿Guille? Escatergoles. Perfecto, has ganado. Guille 1, Juan C. ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno chicos, como he dicho antes, estrenamos formato. ¿Queréis saber un poco de qué va antes de jugar? Sería eso yo, ¿no? Bueno, estaría bien, sí. Vale, el escatergoles es un juego de preguntas. Yo he de decir que una modalidad de este juego la jugaba en el instituto, que yo la llamaba Stop, y era una persona, en este caso puede ser yo, voy a decir el abecedario mentalmente. ¿Sabéis cómo es el abecedario, no? Sí, creo que sí. Uno de vosotros me para. Imagínate que me paráis en la D. Vale. Os voy a dar un listado en cada ronda de cosas que tenéis que poner con la letra D. Si me habéis parado en ella. En el número uno, por ejemplo, yo que sé, comida típica. Vale. Y tenéis que poner una comida con la letra D. Vale. Tenéis 30 segundos para completar todas las casillas. Vale. Y seis casillas por ronda. ¿Lo tenemos más o menos claro? Sí, más o menos, sí. Vale. Si pones tú en exclusiva, yo que sé, si me he dicho un plato con la D y pones... Dime un plato con la D. Juan. Yo estaba pensando yo también un plato con la D. ¿Dados? ¿Eso no es un plato? Bueno, puede ser dados de queso. Ah, dados de queso. Me gusta. Además, es como gourmet. Pero... Si tú pones dados de queso y tú repites dados de queso, tenéis un punto cada uno. Pero si tú pones en exclusiva dados de queso, tienes dos puntos. Ah, amigo, vale. Si ponéis una respuesta que yo considero errónea o no contestáis, cero puntos. Vale, perfecto. Al final de las tres rondas, el que más puntos tenga, gana. ¿Dónde quieres que la apuntemos? Tenéis ahí una pizarra detrás. Venga. 30 segundos por ronda. Vale. Os voy diciendo primero de qué va a ir esta ronda antes de conocer la letra, así que tampoco... Vale. Tenemos que apuntar seis cosas, ¿no? Seis cosas. Venga. En el número uno, apuntad equipo latinoamericano. Especifico que Latinoamérica también incluye Brasil. Segundo, jugador actual del Atlético de Madrid. No valen ex-jugadores. Jugador de la plantilla del Atlético de Madrid. En el número tres, estadio de fútbol. En el número cuatro, ganador del Pichichi. En el número cinco, justo una comida. Como Salgar o la D, lo tenéis. Y en el seis, ex-jugador del Real Madrid. Ya no está en la plantilla del Real Madrid, esta persona que tenéis que poner. Vale. ¿Tenéis los seis campos completos? Sí. Juan, a la de tres empiezo yo a decir al decedario mentalmente, ¿vale? Una, dos y tres. Ya. ¡Eh! Empieza el tiempo. Chin, chin, chin. La verdad que me apetecía este reto. Vamos a ver qué respuestas, si son rápidos. Igual si sigo hablando les pongo nervioso. Así que igual te debo callar o hablar con esta voz. O con esta voz. O con esto. Nos quedan cinco segundos. ¿Ya? ¿Ya? ¡Tiempo! Uf, no me ha dado tiempo a nada, ¿eh? ¿A nada? A nada. Bueno, sí, a un par. Juan ha seguido escribiendo un poco. No, 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 no he completado nada más. Vale. Equipo latinoamericano, mostrad. ¿Nada? Emelec. Emelec. Equipo de Ecuador. Dos puntos para Guille, pues lo tiene en exclusiva. Vale, tenemos Emelec como equipo latinoamericano. Jugador actual del Atlético de Madrid. Nada, tío. Pensándolo, es que puede haber alguna opción que no lo haya. Hermoso si le quitéis la hecha. Hermoso si eres iletrado. Igual lo estoy pensando. Igual no hay nadie. Ahora mismo en el platino. Claro, es muy complicado. Vale. Estadio de fútbol. El Sadar. El Sadar, correcto. Yo no he puesto nada. Vale. Dos, dos ahora mismo. Ganador del Pichichi. Nada. Edmundo he puesto. Edmundo. Edmundo no. No, no, no. Claro, estaba pensando Baltazar, tal, pero no. No. Edmundo, no. Por si acaso. Vale, por si acaso. Vale. Comida. Estofado de verduras. Uuuh. Yo no he puesto nada. Cuatro, dos de momento y exjugador de Real Madrid. Nada, cuatro, dos. Quizás debo aumentar el tiempo, como lo veis. Aumento el tiempo. Sí, sí, hay que aumentarlo porque no da tiempo a mucho. Vale, este juego es prueba-error. En la siguiente ronda vamos a tener 45 segundos. Vale, lo voy a dejar para que podáis rellenar más campos. Bueno, vamos con la ronda número dos. Vale. Aquí está todo muy abierto. Cuatro, dos en el marcador. Primer punto, árbitro. Uf. Aquí, como siempre, podéis innovar. Mejor me ponéis el segundo apellido de un árbitro y os lo puedo dar como buena. Vale. Yo no me sé ningún nombre de árbitro. No, pero nombre vale apellidos. Nombre... O sea, como se le conozca. Como se le conozca. Deporte, número dos. Tres, equipo que haya jugado en la máxima competición europea. En el cuatro, utensilio necesario para jugar a fútbol. Utensilio, prenda, cualquier cosita que se necesite para jugar a fútbol. Como objeto, ¿no? Objeto. En la cinco, exjugador del Atlético de Madrid. Uf. Y el seis, un país o un estado, como queráis llamarlo. Vale. ¿Lo tenéis todo apuntado? Sí. Estoy listo. Ahora me va a parar Guille. Venga. Vale. A la de tres empiezo a decirle a la vez a Darío, Guille. Una, dos y tres. Ya. La letra seleccionada es la letra O. Empieza el tiempo. Es chunga. Es chunga. Uf. Recordemos, 45 segundos en esta ronda. Ostras, no estoy diciendo nada. Ostras, no estoy diciendo nada. Estoy muy nervioso. Y se acabó el tiempo. Tío, qué desastre. Árbitro, ¿tenemos algo alguno de los dos? Sí, Oscar. Oscar, ¿qué más? Por favor, te le doy un por bueno si me dices... Oscar Teixeira Bittinés. No, no es Oscar. Yo no tengo nada. No es Oscar, nada. Cero puntos. Antes nos habías dicho que valía el nombre de pila también. Ya, pero si es correcto. En este caso no es correcto. Vale. Siguiente, un deporte. No. Yo no tenía nada. A mí no se me ocurre ninguno. Equipo que haya jugado máxima competición europea. Odense. Odense, me gusta. Yo, mira, lo he borrado porque no sabía si ostende. Ostende, equipo belga, pero yo creo que no ha jugado máxima competición europea. Utensilio necesario para jugar a fútbol. O. Es verdad que sin una buena O no se puede patear el balón, ¿eh? Es que con la O... Que la O ha sido tu opción. Sí, sí, sí. No, no. ¿Para qué escoges la O, tío? No, la escogió el realmente. Haber esperado más, haber contado conmigo. Yo estoy seguro que el en realidad no está pesando ninguna letra. El realmente está O, 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 O. Exjugador del Atlético de Madrid. He puesto Onopko casi. Porque fichó por el Atlético de Madrid, pero al final no fichó por el Atlético de Madrid. Fichó por el Real V2. No se la voy a dar, evidentemente. No se la voy a dar, evidentemente. Onopko casi. ¿Y País? Oman. Oman. Dos puntitos. Y tú tienes... Otros dos. Así que la cosa va 6-4. Gana Juan, ¿verdad? Sí, 6-4. 6-4. Nos vamos a la última ronda. Espero que en esta haya más aciertos. Es decir que era muy complicado con la O. Vamos con la ronda número 3. También 45 segundos en esta. Vale. Venga, vale. Bueno, voy a ser bueno y os voy a dar un minuto en esta. Fíjate. Venga. Para que penséis bien. Primer punto, jugador actual del Real Madrid. Segundo punto, equipo que haya jugado en primera. Española. Vale. En el 3, ciudad española. Que como tengáis suerte, el 2 y el 3 os pueden ir de la mano. Vale. El 4, un color. Vale. El 5, un entrenador de fútbol. Y el 6, una jugadora de fútbol. Juan, me para. Vale. Una, dos y tres. Es que lo mismo son los dos de vocales. Estoy seguro que en su cabeza solo hay dos monos así. Se está apagando la web. ¡Ya! A mí me siento perdido, pero creo que era la G. G, 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 G. ¡Tiempo! Recordad, si tenéis la misma, es solo un punto. Así que podéis hacer remisiones. Cinco segundos, chicos. Ya está. ¡Uh! Lo ha completado. Y se acabó. Bueno, parece que habéis escrito mucho. La cosa es que habéis escrito bien. Vamos a ver con jugador actual de Real Madrid. Gareth Bale. ¡Oh! Yo he puesto González de Nacho. Pues os voy a dar dos puntos a los dos. ¿Qué? Claro, Nacho González, tío. ¡Ah! Sí. Oye, vale, ¿no? Es decir que está mejor tirada la de... No, no, pues no vale porque se ha pillado Fernández. ¡Es verdad! ¡Mierda! Sí, o se le iba a dar. Es verdad. Pues dos puntos para... De hecho, parece el de la media. De aquí, el de la media. Sí, sí, sí. Dos puntos para Juan, cero para Guille. Equipo que haya jugado en primera española. Getafe. Getafe y... Granada. Granada. ¡Uy! No habéis coincidido, así que dos puntos para cada uno. En esta ronda, cuatro, dos en puntos. Ciudad, Española. Granada. Granada. Ahí, un punto para cada uno. Qué poco original, tío. Yo he dicho, voy a variar para que no repita. No, pero yo... Bueno, no pasa nada. Bueno, cinco, tres. Cinco, tres en esta ronda. Guille, ¿lo remontas ahora o lo tienes tú? No tengo color. Granate. Granate. Punto para Juan. Ya ha ganado esto, Juan. Siete, tres en esta ronda. Entrenador de fútbol. García Ramón. García Ramón. García Pimienta. ¡Oh, muy buena los dos! Me gusta. Bueno, sí. Nueve, cinco. Sí. Sí. Y jugadora de fútbol. Gemma López. ¡Oh! Pues correcto. Pues no sé cómo queda el marcador. Pues diecisiete, nueve. Resultado final. Me ha gustado. ¿Queda otra ronda? No. Por favor. Si quieres me la invento. Sí, por favor. ¿Tenemos una de broma? Venga, una de broma. Venga, perfecto. Es que es muy divertido este juego. Guille, si eres chistoso te doy diez puntos. Venga, vale. Por tanto ganarías. Exacto, una que sea así más divertido. Vamos a tirar de humor. Venga. De comedia. Lo que tú digas. Calvo. Venga. Calvo, pero de fútbol o calvo. Lo que tú quieras. Vale. Aquí hay que... Vamos a improvisar, Guille. Sensual. Punto número dos. Me gusta esto. Punto número tres. Decidme cosas chistosas. No sé, te estás escribiendo, ¿no? Es que como sea la A voy a poner todas Andrés. Televisión. Vale. Número cuatro. Torpeza. Número cinco. Fail, de cagada épica. Puede ser relacionado con el fútbol. Vale. Y seis. Lo que pudo ser. Hablando de un jugador o tal. Venga, vale. Lo que pudo ser. Empiezo, ¿eh? Dale, dale. Solo os voy a dar en esta treinta segundos. Venga. Así que una, dos y tres. Ya. La letra T. 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 Nos queda la mitad del tiempo. Ahora os queda un tercio del tiempo. En este momento un sexto del tiempo os queda. Ahora una viejísima parte de treinta y se acabó. Vale, ya está. Juan, he dicho que se acabó. Cuando se acabó no se puede seguir escribiendo. Ah, perdona, no me había dado cuenta. Bueno, como estás de trampa, puedes hacer trampas. Vale. Venga, que habéis puesto un calvo. Calvo. Tú. Mierda, un punto cada uno. Un punto cada uno. Pero me ha gustado la respuesta. La siguiente, ¿qué era? Sensual. Sensual. Tú también. Yo, tú. Ah, pero él ha puesto tú también. Y el tú también, ojo. Le da dos puntos. Bueno, tú también te ha dado dos puntos. Claro, son dos puntos. Realmente es lo mismo. Es lo mismo. Correcto. Siguiente. T. ¿Qué era? Televisión. 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 No vale repetir la misma palabra. No se ha dicho que se pueda repetir. Le doy dos puntos y a ti ninguno. Siguiente. Torpeza. Tú. Tropezarse. Dos puntos a cada uno. Juan, digo, Guille con tú se está llevando todo. Fails. Tú. ¿Fail que has puesto? Tiro en propia. También dos puntos. Está muy bien tirada. Era un fail en el fútbol. Sí, es correcto. Sí. Y último, lo que pudo ser. No tengo nada. No me ha dado tiempo. Blanco y en botella, tío. ¿Tú? ¿Tú me ha dado? Pues, en la más... O sea, el original de Guille Galeta has cogido todo tú y una de televisión. Porque tenía una T al principio. En torpeza no sé por qué no he puesto torpeza, la verdad. Guille, en la ronda estúpida has ganado. Por tanto, eres el más estúpido. Nada, chicos, la verdad, me lo he pasado muy bien. ¿Qué tal todo eso para ti? Me ha gustado este juego. Muy divertido. Es gracioso. Podemos repetir la otra ocasión. Me gustaría a mí participar en este. Venga. Lo harías bien. Yo creo que lo podré hacer muy bien. Este blindis va por vosotros. Por Juan, que gana el concurso normal. Y Guille, que gana el concurso de la estupidez. El que la gente le gusta. Eso es. Va por ustedes. Chao.